Has estado en la televisión también un tiempo, ¿no? Has hecho televisión, te han invitado a un reality muy famoso. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la invitación? Contame eso, porque estabas en un ambiente ya diferente, ¿no? Un tiempito tuviste que estar, digamos, bastante quieto, entre comillas. Te permitían viajar, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenías que estar ahí. La verdad que apareció la oportunidad. Bueno, yo estaba en la temporada de mi vida que no podía decir no a nada. ¿Por qué? Uno va leyendo cosas, ¿no? Uno va creciendo. Y cuando uno dice no, se cierra una puerta. Cuando uno tiene miedo, tiene que ir y decir, a ver, si no vas y te muestras, nunca vas a saber si podías o no. Y yo, tímido, digo, ya, es la única forma. Voy, voy a la tele. Y pienso que la televisión, estar de jurado, me ha ayudado a soltarme, a conocer nuevos amigos, a conocer otro mundo. Y eso también ha sumado puntos a lo que ha sido el show, mi show en el escenario. El poder tener eso. Y desde entonces, ¿no? Que le meto a todo, ¿no? Y qué difícil, pero es que es juzgar, ¿no? O sea, qué difícil es a veces calificar y saber, ¿no? Ese es el corazoncito de, tengo que desclasificar a alguien y dices, ah, no. Sobre todo a los que sí tienen corazón, a ellos que no tienen corazón y les valen. Pero sí, seguro te costaba, ¿no? Era difícil. Sí, 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 era, era más difícil porque esa temporada vinieron los mejores de cada país. Ya, entonces era. No era solo bolivianos. Entonces, uno tiene que ser imparcial y ver a los mejores. Y en Bolivia habían los mejores, habían los mejores. Entonces, pero es bastante difícil porque afuera también hay buenos. Y bueno, todo eso hace que uno vaya madurando y bueno, tengo muy lindos recuerdos. Sí, ¿cómo te sentiste cuando te enteras, y eso me contaban entre los micrófonos, de que en Ecuador, en un programa Yo me llamo, alguien te di, alguien puso Yo me llamo, Jonathan Hermosa, y te lo comunican. ¿Cómo te enteras de eso? No me acuerdo, creo que la, nuestra representante de Ecuador nos dice, hay un Yo me llamo Jonathan, es un programa, bueno, Yo soy, Yo me llamo, es un programa muy visto, afuera igual. Y, y nada, yo creo que cuando estaba de jurado me he enterado, porque iniciaron las temporadas, y yo buscaba, igual yo soy, yo me llamo Jonathan, y busqué, y evidentemente había un Jonathan Hermosa en Ecuador, yo me llamo. Y, y muy bueno, muy bueno, admirador del folclor, jovencito, se movía igual, tocaba su zampoña, tocaba su ronroco, y luego iba con su polera, y llegó a la final. Llegó a la final. Yo me llamo Jonathan, y bueno, al final, cuando vamos a las giras allá, lo, lo invitamos a que comparta con nosotros el escenario, es muy querido, y bueno, ahora se ha, se ha convertido en un, un amigo la última vez que estuvimos en enero, si no me equivoco, fuimos a su casa a visitar, a conocer a su familia, y para él, bueno, es algo muy bonito también. Qué, qué piropo que te hicieron, ¿no? O sea, y que, que llegues en, en otro país, a que, a, a, que llegues a ser imitado, o sea, como un referente de cantantes, creo uno de los mejores piropos que le pueden dar a uno, ¿no? La verdad es, en serio. Muy joven y, y llegas a eso, es increíble lo que te depara. O sea, y, y lo escuchaste cantar, llegaba a tu tono, como, 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 como lo sientes, ¿sí? Sí, sí, la verdad que tenía el corazón, él ama cantar, ama el folclor, y, y tiene el corazón, y así, cuando uno ama algo, llega lejos. Que es lo más, sí. Que es difícil, pero, ¿no? Y él ahora está, le está yendo muy bien ahí en Ecuador, gracias a Dios por el reality, se ha hecho conocer bastante, y le está metiendo, y cada vez que vamos, si hay la posibilidad, lo visitamos, vuelve a algún concierto, y lo invitamos a cantar una canción.